Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Bueno, ya vamos a continuar desde el Estudio 9 aquí en Puerto Rico. Gana Canela es quien lleva cuatro pinos, pero ahora pasamos con la próxima. Pepe, cuéntame, ¿con quién pasamos ahora? Jody, acá está Lismar y con Sacha, mírala qué bonita. Lismar, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visita? Bien, de Calley. De Calley. Y háblame de Sacha. Sacha, espectacular, está tranquilita ahí. Bueno, Sacha tiene que tumbar cuatro pinos, así que vamos para la puerta ahí rapidito a ver cuántos pinos tumba Sacha. Qué bendito, está un poquito nerviosa y de aquí le estamos dando cariño. Pepe la estaba sobando, ¿verdad, Pepe? Sí, 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 oye, está nerviosa. Me imagino que estar entre tanta gente desconocida es normal. Bueno, vamos a ver, Sacha, lo único que tienes que hacer es tumbar todos esos pinos que están ahí al frente para que tu dueña, tu mamá, se lleve 400 dólares para allá, para Calley o el Lismar. Ve aquí al frente y llámala para que venga. Bueno, por ahí viene Lismar a llamarla. Dale, Sacha, dale. Mira, se activó Sacha. Oye, se le quitaron los nervios, Jody. Ya está más animado. Ya, por lo menos, un poquito. Y tumbó uno, tumbó uno, Sacha, pero... Uno nada más, Canela Valante. Sigue adelante con cuatro Canelas. Perfecto, así que ahora pasamos con el próximo, que estamos hablando que es Nicole. Nicole ya viene de camino aquí a donde Pepe. Puedes pasar, bueno, viene por acá entonces. Yo la... Aquí estamos. Mira qué chulo, mira. Mira qué chulo. ¿Con quién anda Nicole? Con Suma. ¿Y con quién más? Sí, viene tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, papá? Joniel. Joniel. ¿De dónde nos visitas, Nicole? De Bayamón. Bueno, pues dile a Suma que vaya atrás a la puerta, que tumbe todos los... ¡Qué chulo, mira qué chulo, mira qué chulo, Suma! Ojalá y que los tumbe todos. Vale, prácticala ahí, llévalo a la puerta. Y se ve, se ve que se mueve bien. Así que vamos a ver si lo zumba y viene para acá. Mira. Tan lindos que son los popis, llenos de energía, qué bello. Vamos, Nicole, dile, dile que tumbe, dile que tumbe. Dile que tumbe todo. Jadiel, le dio duro al plástico. Llámalo, dile que tumbe, dile que... Ay, pasó por el ladito. Suma, ven acá, Suma. Suma, 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 que es un popi. ¡Qué lindo! Esos popis son una chulería, de verdad que sí. Bueno, gracias, Nicole, por haber venido. Pepe, ahora viene Kelvin con Leti. Kelvin con Leti. Por ahí viene Kelvin. ¡Mire para allá! ¡Qué chulo! Está hosky, tosquita. ¡Qué chula está! Kelvin, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Kelvin, ¿Leti no muerde? No. A veces tira, ¿no? No. O es juguetona. ¡Cuidado! ¿Cuánto? No voy a decir que se le asuste. ¿Cuánto tiene? Once meses. Once meses. Mira para allá. Pues mira, este... Kelvin, lo que tiene que hacer es tumbar los pinos. Vamos a ver. Que tiene que tumbar más de cuatro. Así que déjale saber cuando la dejen en la puerta. Lleva a Leti ahí a la puerta. A ver si tumba esos cuatro pinos o más. Dale para allá. Suerte, Kelvin. Voy a ti. Esta es la última de la bolera canina. Si Leti tumba los cuatro, empata. Y si tumba cinco, gana la bolera canina de hoy lunes. Y hay oportunidad. Leti está grande, JD. Está heavy. Ahí está Kelvin. Le da el gimnasio, le da el gimnasio. Sin miedo. Por ahí viene Leti. Vamos. Túmbalo. Túmbalo todo. Son cuatro, Leti. Son cuatro, Leti. Dale. Vamos. Y tumbó uno. Va uno. Muy bien. Eso es. Eso mismo es lo que tienes que hacer con diez más. Y viene con velocidad, Leti. Llámala, llámala. Ahí va. Ahí va. Dale. Túmbalo. Ahí está. Le están llamando a Leti. A ver si... Vamos, Leti. Sin miedo. Trajeron refuerzo. Ay, María. Yo creía que iba a tumbar más. Se abrió el camino. Tumbó uno. Y pasó por el rotito. Así es, mito es, Pepe. Así que felicidades. Que venga Canela para acá. Mira, Canela. Mira, para allá cómo está Canela. Mira cómo viene Canela. Canela. Eso es, Canela. Está feliz Canela. Sabe que se buscó 200 dólares en la bolera canina. Felicidades, Yomari. Y gracias por traer a Canela para acá. Mira para allá qué chulo. Mira, mira. Que se come a Feli. Que se come a Feli. Bueno, Alex, Canela se llevó los 200 dólares. Pasamos contigo ahí al estudio. Puerto Rico gana. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con... Completa el refrán. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una audición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos. Y tienes un total, mira, un ahorro total de hasta 8,925 dólares al año. Tu plan hace esto. MMM sí. Si eres un jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante, no esperes más. Llama a Oral, 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Bueno, yo tengo ya completo el refrán. Ya está preparada nuestra amiga. Vaya al micrófono. ¿Su nombre? Auda. ¿Ah? Auda, mi nombre. Auda. Auda. Auda, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Mira, Auda. ¿Y cómo se llama ese chico? Eddie. Edwin. Edwin. No, Edwin. ¿Edwin? Edwin, díelo ahí. Edwin. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos y chicas, atención. Yo tengo por aquí completo el refrán. Te digo la primera parte del refrán. Si te la sabes, me dice la próxima, obviamente. Si no te la sabes, me dices paso. Vas a tener el tiempo en pantalla. Un minuto treinta. ¿Preparada? Y panita, ayúdala. ¿Está bien? ¿Ready? 200 dólares en juego. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Comenzamos ya. ¿Pasar el susto? No me la sé pasar. ¿El que no conoce a Dios? No me la sé tampoco. Próxima. ¿Estoy más pelado? Que un chucho. Correcto. Próxima. ¿La cuestión no llegar es? No la sé. Próxima. ¿Sobre el muerto? No la sé. Próxima. ¿Esto será cuando la rana? Saque pelo. Correcto. ¿Una manzana podrida? Daña a las demás. Eso es correcto. Mira, del agua fría. Próxima. ¿No tengo velas en...? No. Próxima. ¿El que siembra espinas? Tampoco la sé. Próxima. Mira la luz de adelante. Es la que alumbra. Correcto. Próxima. ¿Hijo eres? Padre será. Correcto. ¿El que juega con fuego? Se quema. Correcto. Del agua mansa, líbrame Dios. Que del agua me libro yo. Correcto. ¿El que no tiene vaca? No la sé. No bebe leche. Próxima. ¿El deber? No. Paso. Próxima. ¿Es mejor prevenir? Que tener que lamentar. Correcto. Mira, el ladrón. Juga por su condición. Correcto. Barriga llena. Corazón contento. Correcto. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Correcto. Según Dios dio la llaga. Ya hay remedio. Correcto. Se la contamos. Muy bien. Lo hizo muy bien. Vaya por allí. Próximo participante. Venga para acá, José. Buenas, José. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. ¿De qué por lo visita? Yo vengo de San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí? Ando con ese público espectacular que está en el estudio. Ah, muy bien, muy bien. Mira, José, lo mismo para usted. Si se la sabe, me lo dice. Si no, me dice paso, Alex. ¿Está bien? ¿Me vas a dar un saludito? Claro que sí, seguro. Un saludo a las personas que trabajan en el CTS Bayamón, que son compañeros míos. Nosotros trabajamos con el Departamento de Salud con niños con discapacidad intelectual. Perfecto, excelente. Gracias por su trabajo, mano. Ok. Excelente. Bueno, José, a lo que vinimos. Un minuto treinta en pantalla. Comenzamos, ¿estamos ready? Vamos para allá. Vamos al mambo. Completa el refrán. Tiempo ya. En boca cerrada. No entran moscas. Correcto. Grano a grano. Llena el buche. No. Próxima. La tercera. Es la vencida. Correcto. Querer es poder. Correcto. Mira, lo cortés. No quita lo valiente. Correcto. Mira, mijo, la intención es... La intención es... Paso, paso. Lo que cuenta. Próxima. Caras vemos. Corazón no sabemos. Correcto. El casado. Quiere casa. Correcto. Próxima. Lo barato. Sale caro. Correcto. Burro grande. Paso. Próxima. Le puso el dedo. En la llaga. Correcto. Dice escoba nueva. Barre bien. Correcto. Hoy por ti. Mañana por mí. Correcto. Oye, la fe... La sabía de hacer paso. La fe... Mueve montaña. Correcto. Al que hierro mata... Hierro muere. Correcto. Con la vara quemidas... Paso. Próxima. A Dios rogando... Y mazo dando. Correcto. El que no coge consejos... No llega viejo. Correcto. A palabras necias... Oídos sordos. Correcto. Mira, a lo hecho... Tiempo. Fecho. Hasta ahí. Bueno. Viene por ahí. Gracias, José. Próxima participante. Audi. Audi, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo nos visita? Carolina. De Carolina. Lo mismo para ti. Si te la sabes... Me la dices. Si no, me dices paso. Está bien, mi amor. Ok, comenzamos. Ya. Para los gustos... Los colores. Correcto. Después del relámpago... Paso. Viene el trueno. Próxima. Acompáñate con los buenos. Paso. Quien bien te quiere... Paso. Mira, se le fueron los humos... A la cabeza. Correcto. Quien da primero... Da dos veces. Correcto. A mal tiempo... Buena cara. Correcto. A quien Dios... No le dio hijos... Le dio sobrino. Correcto. Cuando no está preso... Lo andan buscando. Correcto. Cuentas claras... Conservan amistades. Correcto. Es más vago que... La quijada arriba. Correcto. Más vale fuerza... Paso. Que maña. Próxima. Allá Marta... Paso. Próxima. Hay mucha tela... Para cortar. Correcto. No por mucho madrugar... Amanece temprano. Correcto. Se defiende... Paso. Próxima. De la boca de los niños... No salen mentiras. Correcto. Haz bien... Y no mires a quien. Correcto. Mira... Él no aparece ni... Con los centros espiritistas. Correcto. Para lo que falta... Que venga el resto. Para lo que falta... Que venga el resto. Correcto. Hay gustos... Mira hay gustos que merecen palo. Ok. Próxima. Pase por ahí. Me dicen... José pase por acá. José. Usted se acaba de llevar los 200 dólares. Gracias. Nuestra buena gente de MMM. 200 dólares. Mira. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Estamos en vivo. Ya me invito a bailo. Ya me invito a bailo. Sí, señor.